Dos, tres, y... Hola, ¿cómo estás? Espero no de todo mal Amor, recibo la postal Que prometiste el día que te fuiste Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses fuera es una larga esfera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido aunque no estés conmigo Más de lo que te imaginas Me estoy portando a amar y me fascina Más de lo que te imaginas Me estoy portando a amar y me fascina Anoche te llamé Y no estabas en el hotel Saliste a ver la Torre Eiffel O fuiste de paseo a algún museo Yo quiero saber Cómo te va con el francés Te dieron ganas de volver O si has podido hacer algún amigo Más de lo que te imaginas Me estoy portando a amar y me fascina Más de lo que te imagina Más de lo que te imaginas Me estoy portando a amar y me fascina Más de lo que te imaginas Me estoy portando a amar y me fascina Esperando tu postal, debes tener ya que contar, y desde aquí sospecho que algo has hecho. El tiempo pasó, más de la cuenta creo yo, porque el verano terminó, y faltan meses para que regreses. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. ¿Cómo estás?